¡Suscríbete al canal! Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana Quiero mear con gente delante, en la mitad de un hotel elegante Quiero drogarme con tu saliva, quiero luchar por las causas perdidas Quiero robar las flores que están muriendo en el ataúd Para llevarte el ramo mi niña que te mereces tú Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana Quiero inyectarte calor en la sangre, quiero bailar delante de un tanque Quiero hacer el amor como dos animales en la cama, donde duermen tus padres Quiero robar las flores que están muriendo en el ataúd Para llevarte el ramo mi niña que te mereces tú Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana Lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana Quiero cogerte la cara y besarte, y besarte, y besarte Pero qué mal que no hice la comunión, le faltan modales y educación Míreme a la cara que lo que soy, la vida me lo enseñó Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana Es arte, que tienes todo el arte